Sí, mujeres muy poderosas que están hoy en día juntas entregando sus voces, uniendo sus voces en un mensaje de esperanza, de transformación para este tiempo. Hace un tiempo que venimos trabajando, sembrando la semilla del canto colectivo, de la ronda de voces en el barrio de Alto Comedero. Y bueno, hoy después de cinco años somos este puñado de mujeres que tiene ganas de seguir saliendo a cantar a las calles, a las plazas, a las escuelas, a espacios, a las instituciones, para ir a transmitir este mensaje y seguir multiplicando la ronda de voces que es tan importante para nosotros, para nosotros como seres humanos. Visibilizar la historia y la voz de las mujeres de los barrios, que son mujeres trabajadoras, mujeres que frente a las diferentes adversidades han tenido que sacar la fuerza, el coraje y seguir adelante. Y hoy en día nos encontramos todas juntas entregando este mensaje y construyendo esta voz desde el barrio. Bueno, muchas gracias, agradecemos porque este es un reconocimiento que valoramos mucho y es también un impulso para seguir adelante haciendo lo que hacemos que es el canto, el arte y la transformación social. Sí, así es, mujeres que llevan la voz esa de libertad, de movimiento. Creo que en este momento, yo le decía, el cuerpo legislativo ha sido reconocida para visibilizar que lo que hacen ellas son mujeres que cantan desde el corazón, no son profesionales, sino mujeres que por su trayectoria, por su historia de vida se han juntado a cantar o a decir qué es lo que le pasa a través de la música. Las chicas, siempre comandadas por Eugenia Mur, hacen lo posible para que esa voz salga del cuerpo y se transforme para que todas las escuchemos. Así que con esa sonrisa que ellas hoy manifestaban, la verdad que es una alegría que el Consejo Deliberante hoy las reciba a ellas. Siempre, son mujeres que justamente su vida las llevó a juntarse y tienen una cuestión de lucha, lucha interna, lucha familiar y que creo que esto es lo que hace a que los barrios también empiecen a tener música desde otro lugar y con un mensaje importante para la sociedad.